En la colonia Portal de Huinalán, el municipio de Apodaca, se han acostumbrado a vivir rodeados de basura. Y es que para donde voltean con solo salir de sus casas, encuentran terrenos repletos con desechos como llantas, muebles y escombro. Las calles Portal de Cartagena y Portal de Albacete son las más afectadas al convertirse en tiraderos de basura. Yo he reportado varias veces, cada que vienen candidatos, cada que vienen les decimos, tengo ya para 15 años viviendo aquí y siempre se ha reportado. Todos los vecinos que cortan árboles, que construyen, los vienen y tiran ahí. Animales, ahí pueden apreciar ahorita el olor horrible, los muebles, siempre la gente ahí tirando. En medio de la calle Portal de Albacete se pueden encontrar desde escombros a televisiones viejas, estructuras de fierro y llantas. En otros terrenos se observan muebles viejos y bolsas con basura en general y lo mismo sucede en terrenos baldíos, a pocos metros de los domicilios. Bueno, pues es que no nos hacen caso, el alcalde, el municipio no nos hacen caso, ya hemos levantado cartas, hemos hablado, ha levantado firmas y no hay nada. ¿Qué necesitamos hacer? Muy mal imágenes. Ah, para la colonia sí. Hay animales y ha salido hasta Tacuaches. Tacuaches, hombre. Tacuaches. Tacuaches. Sí, bueno, me dice la señora. Sí, todo eso. ¿Se tiene que limpiar esto? Es lo que estamos esperando el municipio. Ya tiene años esperando y esperando y sale un alcalde y sale otro y no hay nada. Y mientras no sean atendidos por la autoridad, los vecinos de Portal de Huinalá seguirán sufriendo con estos terrenos y también con las ratas de dos y de cuatro patas. Luis Besa, Noticieros Televisa.